A más de 300 kilómetros sobre la Tierra, alguien nos observa. La tripulación de la Estación Espacial Internacional vive una existencia aislada en un ambiente extraño. Es una experiencia para lo que nada en la Tierra podrá prepararte. Junio del año 2015. En la Estación Espacial Internacional, el astronauta de la NASA, Scott Kelly, se prepara para la llegada de la séptima misión de reabastecimiento de la cápsula SpaceX Dragon. A las afueras de la Estación Espacial, cuatro cámaras de alta definición vigilan constantemente el espacio cercano. La transmisión en vivo captura algo que los astronautas en el interior no perciben. Al principio se ve un punto que se mueve a través de la imagen, que parece brillar, pero luego hay otro y otro. Empiezan a moverse y de repente te das cuenta, esperen, esperen, hay algo muy extraño pasando aquí. Momentos después de que los objetos aparecen, la transmisión en vivo de la NASA es interrumpida. ¿Qué pasó con las cámaras? ¿Qué es lo que no vemos después de que perdimos la imagen? Sin ninguna explicación de la NASA, el interés por estas imágenes aumenta por toda Internet. Cuando se ve este video en un principio, se ven unos objetos moviéndose a través del espacio. Hay destellos, hay movimiento. Es muy convincente. Esto es lo más extraño. El extraño movimiento de estos objetos misteriosos les hizo ganarse el nombre de ángeles espaciales. Para algunos observadores, este avistamiento les recuerda un extraño incidente ocurrido en una de las predecesoras de la Estación Espacial Internacional, la Estación Espacial Salyut 7. En 1984, los cosmonautas Leonid Kissing y Oled Adkov estaban a bordo del Salyut 7, cuando reportaron ver algo anaranjado fuera de la estación. Asustados, los dos creen que es fuego y corren a la ventana para ver qué es. Y es aquí cuando la historia se vuelve extraña. Los cosmonautas afirman haber visto lo que describieron como enormes entidades humanoides aladas, volando cerca de la estación. Al principio, esto fue descartado y considerado una alucinación causada por el exceso de trabajo o tal vez por falta de oxígeno en el cerebro. Pero luego, cuando la tripulación de reemplazo subió a bordo, ocurrió lo mismo. Y en esa ocasión, los seis tripulantes vieron estas extrañas figuras humanoides aladas volando en el vacío del espacio. De regreso en la Tierra, los cosmonautas son sometidos a una rigurosa evaluación psicológica y todos son evaluados con un excelente estado de salud. Había muchos testigos que corroboraron la presencia de estas figuras de aspecto muy extraño afuera de la estación Salyut. Entonces, no puede ser solo una ilusión óptica. Las criaturas aladas, vistas desde la estación Salyut 7, se mantuvieron sin explicación por más de 30 años. La NASA no cree que los llamados ángeles espaciales de las imágenes sean el mismo fenómeno presenciado por los cosmonautas. Para algunos, una explicación más plausible para estas alas es que podrían ser los paneles solares de un satélite. Actualmente hay alrededor de 1.300 satélites en órbita y tienen distintas formas y tamaños, desde el tamaño de una computadora hasta el tamaño de un autobús. Prácticamente todos usan energía solar y los más grandes tienden a utilizar largas alas con paneles solares que se extienden en cada lado del satélite. Curiosamente, los paneles solares pueden generar un brillo de color anaranjado similar al que los cosmonautas de la Salyut 7 describieron. Verán, el sol golpea los paneles solares y este hace que todo brille, como una gran fogata. Y cuando la oscuridad del espacio contrasta con estos módulos y los rayos solares, puedes ver un espectáculo increíble. La teoría de los satélites no satisface a todos. Si se tratara de paneles solares que se despliegan de un satélite, lo haría de una forma muy, muy lenta. El rápido movimiento de esas alas no puede ser el de paneles solares desplegándose de un satélite. Una teoría para explicar el supuesto movimiento de las alas de estos ángeles espaciales es que podría tratarse de desechos espaciales brillando bajo extrañas condiciones de iluminación en el espacio. Aquí vemos al objeto brillando. Verán, brilla debido a la relación entre la velocidad de la grabación y el hecho de que el objeto está girando en el espacio. Muchos objetos hacen esto, giran y giran y giran en el espacio y no hay nada que los detenga. Y las personas suelen confundirlos con naves extraterrestres, cuando de hecho son solo pequeños objetos afuera de la ventana o alejándose de la nave espacial. Quienes critican la explicación de desechos espaciales señalan que los objetos parecen dirigirse hacia arriba. Otra cosa muy extraña sobre los ángeles espaciales es que estas cosas se ven como si vinieran desde el planeta Tierra y no del espacio exterior, sino desde abajo. ¿Qué estarán haciendo en el planeta Tierra? Los objetos parecen ir hacia el espacio, porque estamos viendo una ilusión. La Estación Espacial Internacional se aleja de los objetos y los deja atrás en su órbita. Y a medida que desciende en su órbita curva, los objetos parecen ir cada vez más arriba en el cielo. Y eso crea la ilusión. Sin más evidencia, es imposible proporcionar una explicación definitiva para el fenómeno de los ángeles espaciales. La Estación Espacial Internacional se aleja de los objetos parecen ir cada vez más arriba en su órbita.